Al ok Todo ok, creo que si Pachetos Ok, creo que si Pero bueno Yo nomas quería decirlo en voz alta Luego no digas que no te dije Oh amigo No mames, la tarjeta madre Me marca un error, eh no se que Ya revisé, es la RAM Amigo, la fuente de poder Conmigo La tarjeta de video La tarjeta de video ya no conecta No mames Encuéntrame amigo No le voy, espérame Y le vas a partir La madre a todo Moraleja de la historia ya no lo hagas A ver Que te encuentre ¿Cuál eras tú? Ah, ya te vi el triangulito ¿Según tú estás ahí de ninja o qué pedo, güey? Soy un pajarito, güey ¿Cómo carajos te metiste dentro de un árbol, güey? Soy un pajarito, güey Ah, que pinche pajarito, Nick A ver, habla Bueno, 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 hola, hola, hola Sí, probando Hola a todos en el ninja Maldita sea con tu vida Un día de estos, un día de estos Ya sé Ya sé, estamos muy lejos ¿Dónde están los coches? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por qué están sobrepuestos, güey, los coches, güey? Como que... Transpareció uno encima del otro, güey Los glitcheaste A ver, el que está arriba Abajo es el mío, ya Y el que tenía que estar arriba es el tuyo, da ahí todo Espérate pa' acá, güey ¿Y qué tengo que hacer? Primero, llévale este fusible a Ali a la central Sin él no puede hacer nada Cuando tenga el fusible, volverá a la electricidad Si es que no se electrocuta antes Ali cree que las medidas de seguridad son para cobardes Una vez vi a un fulano tratar de quitar un foco fundido con un destornillador Sin quitar antes la electricidad Sí, típico de Ali Pero tiene buenas intenciones Escucha Necesitamos dos cosas Primero Como he dicho Tienes que llevarle el fusible Segundo Necesitamos un aislante que funcione O el fusible se fundirá en cuanto pulse el interruptor Dice que los antiguos aguantan Pero no le creo Sí, como nosotros quitando los focos, güey De hasta arriba, güey De pilla Nos llevamos todos por si las dudas Recoge recompensas, amigo Ven a recoger Recompensas diarias Ah, mira, diseño Munición subsónica, ¿ya viste? Subrefugio Ya estoy agarrando todas, amigo Ya estoy agarrando todas, amigo Hay una que te regala unas armas así, güey Como que... Cristola, set de sangre Fenri se llama set de sangre, güey Cabra Montesca Capitan a un enemigo con tres movimientos ¿Dónde las voy a leer? Las voy a aceptar todas como dices ¿Tú crees que las leí, güey? Las que se le puse a quedar en menos Y solo un chingo, güey Misiones... A ver... Misiones secundarias Hay un chingo de misiones secundarias Ahora sí, güey No sé, este es el primero, güey ¿Verdad, amigo? M-hm M-hm Para acá, amigo M-hm P- Ç- Pues vamos a reparar... M-hm ¿Suyo? No ¿Raaaah? M-hm 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 M-h M-hm 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 Agarraste el mío y ya lo puteaste más ¿Verdad, cabrón? No No ¿Verdad, cabrón? No Mierda, lo siento, creía que no había nadie aquí Seguro que no Eh, no es eso, de verdad Solo estaba buscando piezas para mi coche No iba a robar nada Si lo que quieres son piezas, puedes comprarlas Me llamo Jacob Griggs Kyle Crane Encantado de conocerte, Kyle Crane Escúchame, estas piezas son mías Puedo venderte algunas si las quieres Pero no son gratis Entendido Sí, pues me dijiste que si las vendes, güey, no quiere decir que Ya sé que no son No son gratis Y qué tiene para vender el pendejo Está chido, güey, unos niveles dos Mías, güey, unos niveles dos Si te dijera que alguien me empujó Y me caí y estoy muerto Y neta No mames No podía ver yo las piezas Porque estabas hablando con el cabrón Y nomás levanta Carajo No aventó el gancho ¿Por qué no soltó el gancho? Me pasó exactamente lo mismo No soltó el gancho En el piso, que pedo Pues dime, ¿sabes qué? Salté, no aventó el gancho Y ya tomo mis precauciones Víjame ver las piezas, malditas Sí ¿Por qué? Sí Ah, es que claramente Dice que estamos en una pinche zona segura Todavía Por eso no se activa Todavía no se activa Esperame, estoy arreglando mi coche Suena bien chido No entiendo No entiendo No entiendo Ya vamos a ir Lo que decías ¿Qué nos mata? La cosa que nos mata No entiendo No entiendo No entiendo Chillo de la tierra No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué es el zombie? Te subiste por el lado equivocado, amigo. Era por la parte externa. Si hablas no se te escucha, eh. No lo estoy pensando. No estoy hablando. Ponos al puto aislante, wey. A ver si le hubiera encontrado. Si hubiera llegado. Pero como no. No lo encuentro. Son estas madres, mira. Me maté. Ah, pues no. Mal hecho. Ya tiré una de esas madres en el piso. ¿Ya la encontraste? Ajá. ¿Ya la agarraste? No. Ya. ¿Ya viste? Rápido y sencillo. ¡No! Vámonos. Sí, ahora sí. Vámonos, vámonos. Ah, mira. Una carretera. Vámonos porque aquí es pandan, wey. No te quedas sin gasolina, cabrón. Y vas a gritar. ¡Amigooo! Te voy a dejar varado en medio del... Mapa. ¿Y pues? Vamos a ir allí a la Marca Azul, wey. Pues ya se hubieras dicho, vámonos a la Marca Azul. La acabo de poner wey Te vi con todas las intenciones de atropellarme Porque crees que siempre te quiero hacer daño Porque pudiste pasar muy lejitos de mi y aun así llegaste a churrarme los pies Lo bueno es que mi personaje ni le pasó nada Hola amigo, ¿quieres comprar algo? Estos negras intenciones desde lejos No Puro levantarme falto de lejos Bien levantarme falto de lejos Bien levantarme falto ¿Pero venimos aquí para...? Esta es la misión wey ¿Dónde era que es aquí? Ah, no me hace que entregar la misión Dije, no, está bien lejos Hasir, una pregunta ¿Para qué quieres hígados de huidizos? Esos huidizos son repugnantes Están profanando las tumbas de nuestros seres queridos Se comen los cadáveres que pertenecen al viento Bueno, sí, pero ¿los hígados? Por el amor de la madre No les enseñan nada en la ciudad Es por el olor Sirven para atraer a otros de su especie Son las frero... Fesmo... ¿Ferowall? Sí, eso he dicho ¿O puedes usarlos para espantarlos? Eso quería decir Aprende rápido, muchacho ¿Entonces los cadáveres que dejan para que se lleve el viento atraen a los huidizos? Sí, si ves a un huidizo Atropellalo con el coche, ¿eh? Te lo agradecería Y no olvides recoger el hígado Ok Pues son las flechas rojas, ¿no? Que... No, espera, son los infectados, ¿no? Los de ampollas Porque los huidizos los confundo con los rojos Los huidizos son los que... Huyen, pues su nombre dice Tenemos que arrearlos, sí, güey Ajá, los que arreamos, güey En el otro DLC, güey En el Bosac, los que traen los botiquines Ándale, güey Hasir, esos bandidos que tomaron la granja de Erkan ¿No les da miedo que sean su siguiente objetivo? Aquí podemos ocuparnos de ellos, pero no somos soldados No enviaré a gente a morir ahí fuera Bueno, tus habilidades podrían sernos de utilidad en esta situación Habla con Ezgi Ella te explicará a qué clase de escoria te enfrentarás Y quizá también podrías hablar con Polat Solía trabajar en la granja de Erkan Puede que tenga algo para ti Eh, Polat, hola Estoy pensando en ir a la granja de Erkan Estás loco, hombre Es un suicidio Es mi decisión Además, esos bandidos podrían atacar este lugar la próxima vez Ya prueban Después de lo que le hicieron a la niña, no tendremos piedad Si piensas así, ¿por qué esperar? ¿Por qué no vengarnos ahora mismo? No te pongas gallito conmigo, señorito Es cierto que estamos furiosos Pero no estamos locos ¿Quieres que te maten? Puedo ocuparme de unos matones armados Me han dicho que podrías aconsejarme Hasir dijo que trabajaste en la granja Es cierto Trabajé allí Si de verdad quieres ir Sigue el muro Y ve al este desde la entrada Hay un agujero en ese muro alto Quizá podrías colarte por él Si A ver, cabrón, güey Si te das cuenta, güey, que hemos matado a todos, güey Matamos al manco ese, ¿cómo se llamaba, güey? Al este... Se me olvidó su nombre A mí también Al más malo entre todos los malos Lo matamos Le cortamos la mano Y luego le cortamos la otra mano Si, ¿no? Creo que le cortamos la otra mano Y se cayó sin manos Hasta su muerte Andale, güey Cuesta, amigo Cuesta, amigo Me cae bien en esa chica Eh, Esgi, eh... Esa es... Esa es la hija de Eran, ¿no? No, no es ella Sino lo que queda de ella Era la persona más feliz que he conocido Pero ahora... Lo siento, pero... Está consciente, ¿no? Sí, lo está Pero cuanto más tiempo pasa ahí tirada más Me parece que no quiere seguir viviendo Cuando aún hablaba Me dijo que le hicieron daño También a su madre Le dispararon a su hermano en la cara, Kyle La obligaron a mirar Me ocuparé de ellos No volverán a herir a nadie Sí, claro Lo siento Ya he oído lo mismo demasiadas veces antes Ok Nos toman a locos todos, güey Ajá Vamos a vengar la familia ahorita Sería buen plan Esta es a la que tenemos que vengar? Sí Ok, me parece buen plan Matar por venganza es un buen plan siempre Por cierto, amigo Ayer fui a ver la de la purga, güey A la nueva No la he visto ¿Qué tal usted te hizo? Pues te explica todo lo que no te explicaban, güey Pues... Es que hay mucha gente como mi hermana Que quiere explicación de todo, güey ¿Pero eso cómo inició? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo otro? Algunas películas Que no tienen explicación de virus zombies o algo así Yo le digo ¿Qué importa? Ya, llegó el virus No, tienen que explicar Y yo así como que No, primero a vengar la familia, ¿no? En el punto azul ¿En el punto azul? Muy bien Sí, pero voy a trozar la mejor ruta, güey Ok, donde agarras tú es la peor ruta Pues tú usas la mejor ruta a ver quién llega primero, ¿no? Que mejor ruta y que no sé qué Ay, no me haches culpa de rutas, cabrón Lo tengo. No sé ¿Ven qué, gente? Entonces lo he dejado... Sí, me hace conocer una beingsación darüber No importa si punto muestra de inj Beneck diría queforma una�� sayla o dosis, vik où hará la vetenda que no me es así Esa es eh Öhhh, es muy rápida Oye, es tu libro, voy al hotel Me imagino que es para la misión secundaria Ya se me estampo en la pared de la misión La mejor ruta Te conozco Te conozco Dije que siguieron la gran pared Y vamos a encontrar un gran hoyo Tenemos compañía Creo que no escucharon por tu culpa Un agujero ahí O ser pros Tener un gancho Y aventarnos así Que pedo con tu vida Que pedo con tu vida No 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 Tiempo No me distraigas 15 Ah bueno 10 5 No 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 has entrado por todas las habitaciones El que regresen como zumbi no es un problema Eso no nos daría el gusto de matarlos más veces Ahí es un avión de drop Aquí todavía vienen los drop No, como que van hacia la ciudad No, no habíamos visto No, mira ahí trae un drop Usted es el primero en abrir el suministro Ah cabrón ¿Sultan drops aquí? Pero ya se le apeló el drop Estamos a mitad de misión Tenemos compañía O bueno pues Spoils of the war Hay una marca Había como una puertita de madera o algo así ¿Ya se abrió? Ah ya, es que no se abrió Ah, alguien se ha cocerado ¿Erkhan? Mátame ¿Por qué? ¿Cómo pudieron? Erkhan, ¿eres tú? Cobarde Cobarde Mátame Eh, Erkhan ¿Qué podía hacer? Erkhan, estás a salvo Cálmate Tu hija está viva Dispárame Te lo ruego Quiero unirme a ellos Yo le daba sus pinches bofetadas y lo llevaba arrastrando hasta que te viera su hija Erkhan, tu hija está viva Está en la granja de Hasir Te necesita Cobarde Por una chingada Ya sé de dónde venía lo de cobarde Acá abajo, no de aquel güey de arriba No sé cómo ha ocurrido pero Erkhan está vivo Aunque está hecho un desastre ¿Erkhan está vivo? ¿Y te has librado de verdad de esos bandidos? Ni me conoce ni logro entenderme con él Está en estado de shock La granja está despejada Quizá podría pedirle a sus hombres que lo llevaran de vuelta Por supuesto, por supuesto Nos ocuparemos nosotros, gracias Digo, le podemos soltar sus pinches cachetadas, wey, pa' que... Yo lo llevaba arrastrando al mafaka Te dijera del pelo, wey, pero es pelo Ahí está lo malo Cuando me reviviste, o cuando me reviviste, cuando me curaste, me hirieron y dije, qué pedo, a cuánto se regeneran mi salud y de repente, pum, vi todo, todo, todo de golpe, sudanado, dije, ah no mames, que habilidad tan verga tengo, ya me iba a fijar en el árbol de habilidades hasta que vi que decía, Edgar te has curado, dije, ah, eso lo explica Porque me tiene que matar mis ilusiones, dije, miren Creo que había una habilidad donde regeneraban la salud más rápido, algo así, y dije, ah, cabrón, pues a qué hora le equipeo, cómo está el business No tenemos que decirle a esa mensa que está muerto, bueno, que ya está vivo, ¿verdad? Vamos a ver si hay una misión cerca Es gui No hay misión cerca, ¿verdad? No hay misión cerca, vamos a ver si te vamos No hay misión cerca, vale, 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 si te vamos ¡Gracias! No apruebo la diversión sin control 50 de 500 Creo que es atropellado ¡Gracias! ¿Amigo? ¿Qué pasó? Mucha ¿Por qué? Te dije, te voy a acabar antes que a mí Le has de haber sacado combustible No, con chingada Yo soy lo pata que eres para manejar Y lo poco eficiente de combustible Que también eres Lo prometido es deuda Los soldados ya no son una amenaza Gracias Has hecho más por ella que cualquiera De este condenado lugar Mira, Esgi He visto muchas cosas Lo único que sé es que tarde o temprano Dolerá un poquito menos No seas condescendiente, Kyle ¿Crees que es la única amiga que he perdido desde el brote? Es horrible Estoy tan acostumbrada que ya casi no me duele Al menos ella recuperará a su padre Erkan está vivo Van a traerlo ¿Eh? ¿Sobrevirió? Bueno, supongo que ella se alegraría un poco si lo supiera Pero... Nada Solo un pensamiento Me pregunto porque antes me contó Lo que le había ocurrido a todo el mundo Pero no dijo ni una palabra sobre él Ok Ok Ah, mira Ya viste Vete Ponle back Vete a habilidades Donde está Diseños, habilidades Vete a rango ¿Ya? ¿Estás viendo rango? Ya ves que dice nivel de confianza actual desconocido Si le mueves uno hacia la derecha Ya viste un triangulito Estaba buscando donde había visto estos simbolantes Abajo a la derecha Esquina inferior derecha Dice Recompensa para desconocido Atuendo de desconocido ¿Ya viste? Si Y si le pones una vez más hacia la derecha ¿Qué dice? Hay que ganarnos entonces, güey Para la ballesta compuesta, güey Exacto, dice ballesta, güey No me había fijado en eso, güey Dije, cabrón, qué pedo ¿Ya ves? Confirmadísimo entonces Aquí te dan la ballesta Solo hay que dormir aquí A ver Yo escojo la pared Ah, que caray Yo escojo la otra pared De la otra habitación Del otro lado del complejo En el otro edificio Ya vamos a hacer como la otra vez, ¿no? Vamos a salir de casa, güey ¿Por los hígados o qué? Creo que yo tengo hígado, güey En el inventario Creo que guardé uno Según yo tenía Por si tenías que crear alguna pendejada Es que nos lo pedían Ah, es una misión secretaria, güey Hígado putrefacto ¿Eh? Aquí tengo uno Aquí tengo uno No, por ti Entonces, ha de ser de otro tipo de hígado Entonces, ha de ser hígado de los grandotes, güey Ah, no Del hígado de los grandotes es el que ha de tener, güey Yo creo Pa' tu luz, güey Nos van a ver ¿A mí qué? Estoy en un área segura Ya chula, me vio Tú sigue yendo, tú sigue yendo No sé, más que pura chingada ¿Qué tiene que ser en la noche? Aquí debe de haber uno, güey Mierda, mierda Sí ¿Alguno? De los de ampollas, no Solo de los que te violan Es un drop Que no mames Porque se componen drops a estas horas Quería aprender la visión nocturna, pero no estamos en el puto Whitland, güey No estáis Gracias No estáis Y en las torres de Castilla no tenemos que estar como para que aparezcan los huidizos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 eee. A la madre le salió trabajo en Haran antes del brote y lo dejó con los abuelos supongo que iba a mandarle un regalo, pero ya sabes que pasó, no importa tíralo. VAN kara. ¿Así que el niño lleva todo este tiempo esperando su regalo? Pobrecilla. No me voy La cabrón ya no me teletransportaste, qué pedo Eh chico, tengo que ir a la oficina de correos Miraré si tienen tu paquete ¿Sabes qué contiene? ¡Un regalo! De mamá, me escribió y me dijo que me iba a mandar un regalo sorpresa Y cuando lo reciba, volverá Y volverá a jugar conmigo ¿Por qué no dan ese tipo de misiones? Vamos a Con fechas misiones con final finlist Donde sabes que Si es que cuentas el regalo, pues Se lo vas a dar, pero no va a llegar la mamá Y no va a jugar con ella Y va a estar triste Ella no va a querer ni madres Quiero ir a mi alijo Quiero a mi ballesta Aquí, aquí, aquí No, no está ¡Ah! 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 Acabo de dar el diseño para la ballesta A ver, déjale, pongo en YouTube Quiero mi pincho Quiero mi pincho ballesta ¿Ya lo encontraste? No Si es un plano Porque aquí en una miniatura Dice conseguir 3 atuendos Y los planos de las 2 ballestas ¿Entonces crees que Erkan no estaba allí cuando sucedió? No, no lo creo ¿Y qué? No lo conocí en persona Pero he oído rumores sobre él durante todos estos años No era precisamente el tipo más valiente antes del brote Otano ¿Crees que estuvo escondido todo este tiempo? No he dicho eso Aunque es posible Con una fregada es difícil de creer ¿Qué es difícil de creer? ¿Que alguien no quiera morir cuando no tenía ninguna oportunidad de ganar? Que alguien pueda abandonar a su familia A sus seres queridos en esa situación No sé, Kai Ojalá pudiera decirte lo que de verdad pienso Pero no lo sé No tengo ninguna opinión En fin ¿Podrías? Me gustaría pensar un rato A solas Ok, eso es un bebé cantito de aquí Amigo ¿Qué pasó? ¿Eso es lo que dijo? Te la dejes pensar sola, güey A ver Oh, Erkan Me alegro de verte por aquí ¿Cómo está? Sigue sin responder Aunque creo que está mejorando Sí, eso parece ¿Y cómo estás tú? Yo Aún no he tenido oportunidad De darte las gracias Siento lo de antes Estaba conmocionado Lo pensé Gracias Gracias por salvarme Yo, bueno Me he enfrentado a cosas peores Fue un placer Ah, ojalá fuera como tú Pero las viejas costumbres Nunca mueren ¿Eh? Al menos ahora sé Que debería centrarme en ella Es lo único de mi antigua vida Que me queda Pues sí que no te trajimos nosotros Cabrón Porque nosotros sí te íbamos a traer De una manera que no nos ibas a agradecer luego Y sí Hola Ah, huevo Este sería yo En un apocalipsis zombie Ven, amigo Ven Aquí abajo Aquí, huevo Esto sería este En un apocalipsis zombie A ver Que está ahí Soñando Así estuviera, huey Bien preocupado Por las cosas Hay que creer Con tu vida ¿Tampoco no? Pues Ya no tienes deudas No tienes que estudiar Nada, huey Están todos a salvo, huey Aquí Pues sí, pero Pero no, no Sí, la honestidad O sea Sin pedo Te podrías agarrar un día, huey Sin hacer nada, huey Así, huey Sentarte, huey Ahí, huey Disfrutar un poco, huey Pero para hacer esto, huey Yo hubiera pasado a un A una tienda De Liverpool Así De chingo Todas las consolas Que estén ahí De videojuegos Ah, que cago Una pantalla De 55 pulgadas 4K, huey Para jugar mi Xbox X, huey Estiraditos, huey Y luego Pasarme a una tienda De partes De computadoras, huey Estaciono mi Mi Mustang ahí, huey Que no va a haber nadie En la tienda Ford Después de hacer todo eso, huey Me siento así, huey Así, huey Así de tranquilo Un poco nuevo, huey Pues sí Sí Pero siento que eres un poquito Así de No solo te despreocupas Ya como en Desapocalipsis Zombies Ya se justifica El robo Y todo lo demás Güey, me robo Güey, esto y lo otro No, pues no sería robar, huey ¿Cómo no? Ah, no Pasaría un banco, huey Retiro el dinero Que tengo en mi casa fuerte De todo lo que yo hubiera trabajado Ajá Sí, huey Mejorarle como en exterminio Le dejes la tarjeta de crédito Cóbrense Y tú pasías todo Liverpool, huey Eh, huey Pero sí Pero ¿Puedes sentarla, amigo? ¿Poco no? ¿Puede ser? Entonces Como es un apocalipsis ¿Puede ser la primera que hay? ¿Qué? ¿La primera que hay? ¿Como que se te cortó? ¿Sigues ahí? Sí, güey Puedes ir a A Dodge, güey Agarra a su puto Challenger, güey Ahí Dices Me lo merezco Pero ¿Quién va a tener Una chingada tan ruidosa En un mundo infestado De zombies, güey? De ahí se viene En la escalera, güey Todas las misiones, güey Ah, ya Vamos a que vamos Por los coches Madafaka No hay como subirse Te llevaste el tuyo, ¿verdad? Amigo Ah, cabrón Me bajé ¿Dónde es, güey? ¿Lo marcaste, no? ¿O no lo marcaste? Eh, forastero Ven aquí lo más rápido que puedas, por favor Es importante ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? Dice que es para allá No hay un atajo Por ahí Más para allá Más rápido Ah, bueno 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué? Ayúdame, güey ¿Te atoraste o qué? No, me tiraron ¿Me tiraron? Estás bien, güey Estás bien, güey Te atoraste Estás bien, güey Qué rascas Qué rascas Creo que me han roto las costillas ¿Para qué? Ya no entiendo este mundo Toma esto Te lo has ganado Qué rascas, güey Por eso se comen los cuerpos Porque los dejan ahí El intrepere Creo que estamos agarrándose No entiendo este mundo No entiendo este mundo No entiendo este mundo No entiendo este mundo ¿No crees esto? ¿Qué cosa acá? Que vamos por la ruta equivocada, güey No que era por allá Que no sé qué Tu dijiste que Dije iba a tomar un atajo No, que es por acá, ya te voy siguiendo Sí, vas bien, amigo Para acá, güey, regresate Me uvidizo aquí que quiero atropellar al Madafaka ¿Cuál era el freno de mano? No ¿Cuál era el freno de mano? B Ok Bueno, yo te salí en las puertas Estoy persiguiendo a Neidizo Ya casi lo atropellaba al hijo de su puta madre Me salvó Ah, no mames No, escapó ¿Cómo que escapó? Madafaka Eres más lento que uno No, que chingados Ya lo andaba atropellando Le quise dar un coletazo y se escapó el hijo de la chingada Porque como que no se lo dio Espera un minuto Espera un minuto Espera un minuto ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya llegué a una misión que está aquí Pero tú estás en un pinche leado que no, joder ¡Suscríbete! 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 Qué carajos fue eso Ya casi llego, amigo Ya casi llego ¿Alguien puede oírme? ¿Hay alguien ahí? Estamos atrapados en una casa cerca del río Estoy atrapado con mis dos hijos ¿Hay alguien ahí? ¡Que alguien me ayude! Estoy aquí atrapado con mis dos hijos ¡No vamos a sobrevivir! ¡Corremos peligro! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡No! Tú escuchas eso de que alguien pida ayuda cerca del río Lo dice por ti, lo dice por mí ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¿Estás que no te mueves? ¿Qué pedo? ¿Acabaste tu vehículo en un puesto militar o qué pedo? ¿Andé? ¿Aquí, boy? No sé que te muevas. Sí, estoy moviendo. Ya voy llegando, güey. Y luego, güey. Ay, claro que te mueves. Sí. Fíjate. Y luego, es que te mueves ahí, ¿por qué? No sé. No sé. Creo que lo decían por mí o en lo de la casa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pedo? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie porque subí mi nivel de confianza. Es que ayudé a la familia que pedí ayuda por la radio. No voy a hablar con ellos para luego venir a estas ubicaciones. Acá donde estoy para que veas más o menos donde lo marqué. Que pedían ayuda, que iban a morir, que no iban a sobrevivir y su puta madre. ¿Te acuerdas? Puta madre, pero no me dejan salir. ¿Qué pedo? Ayuda, amigo. Los que ayudé ya no me dejan salir. A ver, espérame. Entonces, déjalo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No teletransportes. No, 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 no. No mames, estoy atrapado, güey. No hay manera de salir. Ah, espérame. Creo que puedo salir por el ático, creo. Sí, ya puedo salir por el ático. Ok, ya, 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 ya salí. Soy libre. Yo estoy tratando de asegurar esta casa que esta aqui wey para que te deje a ver, miras aca wey Si no ahorita me lanzo a ver Sigue todas las vías del tren wey Si asi llegue yo wey No se Seguro inactiva pues no se A lo mejor por la que acabo de activar pero Mierda casi me voy al lago Fuck me frenos Las vías del tren Ni aun tan las vías del tren No ya vi marcar las vías del tren Tu tienes turbo nivel 2? Si Ya te entendí lo que dices de que se escuchaba bonito cuando se lo activa Si? Que escucha cheve Si Si No 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 como que... no sé, como gasolina tal vez... No, como que cosa contaminada de... Zombies... Según yo ya voy casi llegando a las vías... Ajá, creo que ya casi, ya casi, ya casi... Ok, ya las vi... Bien, ya voy hacia ti... En teoría... Ah, no mames, me mató el agua verde, güey... Bueno, chance me manda contigo... Estás hasta el otro lado... Mmm... Es que a mí no me aparece dónde estás... Espérame... ¿Restaura la electricidad para...? ¿Y esto qué? Ah, superviviente... Ah, ok... ¿Qué? ¿Por qué no me puedes teletransportar? ¿A qué pedo con tu vida? ¿Qué es aquí, güey? ¿Restaura la electricidad? Pues ya, güey, ya la restauré... Sin parecer no... Ah, ya, ya... Ahora sí, ya... Ah, ya... Ahora sí, ya... Esperando al otro jugador... Esperando al otro jugador... Esperando a ver, ahí voy... No... Ahí quédate... A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Tenemos que ver el símbolo o algo así, no? Es cuando me dice que... ¿Pero por qué me teletransporta...? Si me muevo de aquí... ¿Aquí? Puede ser un... Aquí me hice esperando al otro jugador... Si te separas poquito, pero... Según acá dice... Reunirnos con ese güey, ¿no? No... Es que para asegurar esta zona... Tenemos que conectar la electricidad... ¿Pero dónde están, güey? Aquí lo marca en este piso... Ah, ya... O sea... ¿Alguna cosa no hiciste bien? Ya, ya entendí... A ver, espera... Deja, reviso... Como el pinche aislante que no encontrabas... Conectar... Conectar... Es que yo no la tengo activada... Me dice... Reúnete... Si, es la misión donde vamos a... Pero para eso tenemos que activar electricidad aquí... No... Este es un punto seguro, güey... Agarra la noche... Ya está activo este punto seguro... Teóricamente... Solo que hay que reestablecer la electricidad... O sea... Totalmente acá, güey... Ya, ok... Ahí la hidroeléctrica, güey... En la eléctrica, güey... Ase acá, amigo, así acá... Ase acá... Úh... Aquí tenemos que activar electricidad aquí... Sí... Pues como siempre la activamos... Con un pinche panel de esos... Ve, 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 ve... No, no, no... O sea, tuve esto ya, güey... Agarra esto, güey... Agarra esto... Como vergas lo voy a agarrar si no puedo subir Que cosa Aquí wey Hay una suspensión nivel 4 Bueno me dio algo de tracción nivel 5 Muchas gracias Aquí hay un drop Y aquí hay más cajas Pues con razón No me te la transportabas que ahora no estabas acá Looteando ¿Qué es esta misión wey? Porque creo que después de esta misión me van a retirar Muy bien A ver pues Wey maturé wey Diario A ver aquí no es Aquí no es Chanza va a ser aquí en el naranja No Estoy seguro que por aquí la tenemos que conectar Aquí busa entonces Tenemos que meter la carga Mira aquí está el con el que nos tenemos que reunir wey Pues pensé que le habías hecho Mira el vato La madre es buena La madre es vida ¿Qué onda con este pendejo? Y su incenso loco ¿Qué chingado está pasando aquí? Bueno pero si es Kyle Crane Me alegro de verte ¿Y esto? Una bendición de la madre Es uno de los sin rostro Genial Tengo que preguntarle algo Ni se te ocurra molestarle ¿No entiendes que sus oraciones nos protegen? Está bien No le molesto Tengo una cosa para ti de parte de Bilal Ese cabrón ¿Ya está? ¿Ya puedes recuperar la electricidad? ¿Necesitas algo más? Mira Sí Ya que lo preguntas Cuando este cacharro se estropeó El interruptor principal debió desconectarse Hay que volver a activarlo ¿Dónde está? Dentro de la presa Yo casi he terminado aquí Cuanto antes llegues Mejor La madre es buena La madre es vida La madre nos ayudará La madre es buena La madre es vida La madre nos ayudará La madre es buena La madre nos ayudará No, espera, espera Si se acercan La madre es buena No, es que el capital atreve La madre nos ayudará La madre es buena La madre es vida La madre nos ayudará La madre es buena La madre es buena La madre es buena La madre nos ayudará La madre nos ayudará La madre es buena ¿Qué dices? Entrar a la presa Ah, ya La madre es buena ¿Estamos locos güey? ¿O realmente? ¿Qué dices? ¿Qué? 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 Que nosotros somos los únicos que aceptan emociones No, pues acuérdate Estamos entrenados bien pros Y por eso güey No somos un civil normal Tenemos entrenamiento militar Y pues es muy diferente Bueno, el personaje principal Muy, muy diferente Sabemos manejar armas Combate cuerpo a cuerpo ¿Por qué es todo siempre tan complicado? Ahí cabrón Ahí cabrón Y tan poderoso Y tan poderoso Ahí me dio una mejora Ray, no sé qué Porque tienes que bajar A huevo De modo que no El interruptor principal Tiene que estar en alguna parte Date prisa Porque siempre nos meten Pintas que una vez güey Donde casi nadie escapator Y no Porque en teoría Para demostrar que estamos bien vergas Y solo nosotros pudimos haber cumplido Con la misión Está cerrada Ah, sí Ah, güey Me encanta esa habilidad ¿Qué? 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 Mira, aquí hay pintura Para el buggy Buen hallazgo Buen hallazgo No 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 No, 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 no Solo venimos aquí Solo venimos aquí De show Algo se nos está pasando Bueno ¿Qué es la puerta? Hola. El sin rostro dice que hay que ir terminando. Procura hacerlo lo antes posible. ¿Esa le acabaron las drogas alucinógenas o qué pedo? Sí. Kane, ¿me recibes? El sin rostro ha dicho que teníamos que irnos. No he podido terminar. Date prisa, hombre. Vamos a una de las casetas de la central. Ven con nosotros cuando termines, ¿de acuerdo? Ok, si ves cajitas de estas, güey. Pero con camuflaje me dices porque son partes de Buggy, güey. Ya. En la casa donde me ayudé en la radio había una, güey. Ah, son partes de Buggy, güey. Sí, de aquí es donde. O sea, es por donde entramos. Vuelve. Mal aviado. Se vuelve con Ali por las alcantarillas. Bueno, entonces nos tenemos que regresar por donde andábamos descendiendo, güey, de seguro. Vas a ver. Aquí donde estábamos descendiendo. Ahora aquí hay agua, vamos a tener otras cosas desbloqueadas. De posibles rutas de escape. ¿Cómo serías tú diseñando un juego, güey, de esto? Pues sí, sí hay unos laberintos bien cabrones, pero no te obligaría a andar regresándote, güey. Pero una vez diseñó un mapa en Far Cry, ya ves que Far Cry te trae editor de mapas. De los primeros, el Far Cry, creo que el 2. No, el 1. Edité uno en el Far Cry 1 para el Xbox clásico. Era como un rectángulo con cercas, güey, así como tipo zigzag. No estaba tan complicado. Yo a un amigo se la hace bien difícil que le puse la prisión. Tenía malla de, no sé, de alambrada. Y según yo era izquierda, derecha, izquierda, derecha. Es que no estaba tan difícil, güey. Pero se le hacía muy complicado al güey y se perdía yo. Puta madre, no mames. Y lo hice como, no te tardas, pero un ato no. No, no se me hace un diseño muy complicado. Qué chingado, ¿por qué están siguiendo? Un diseño muy complicado, ok, digamos, pero... Pues es que también tiene, o sea, diseñan el nivel. Y te hacen recorrerlo para allá y para acá, pues para ahorrarse horas en el diseño, ¿no? También. Se ahorran horas, dinero. Texturas. Ay, qué falso, güey. ¿Ves esto, güey? ¿Qué cosa? Hay chingo de corriente, ¿la ves? Ajá. Me lleva, güey. Pues porque la corri... No estás en la corriente, la corriente está más para allá, güey. Estás en un como rompeolas, por así decirlo. Mira, ven a verlo. Estás en esa pinche esquinita de aquí que te está amortiguando la corriente. Párate allá donde están las pinches cascadas y dime a ver si no te arrastra allá, güey. A ver, espérame, 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 me suicidé porque no me aventó el ganchador. Reviveme pa' verte. Aquí la corriente está agitada porque... Gracias, gracias. Porque... Es como la corriente de obesidad. A ver, haz lo mismo aquí de que digas, ah, no me hace nada. Bájate aquí y empieza a caminar, güey. A ver si es cierto que no te lleva, güey. Entonces, si ahí no te lleva, pues la neta, entonces sí que chafa, güey. Amigos, amigas. Alquilé mal. Eh, ya vi. No os falta que a mí si me lleve la corriente va a oler queso, güey. ¿Sí me lleva, güey? No, güey, sí es cierto. ¿Sí me lleva, güey? No, no, no tiene nada de corriente, güey. No, no, nada, pase, pase, ahí va. No, mira, no me lleva, güey. Ay, eso sí está chafa, pa' que veas. Eso sí está chafa, millones de litros cayendo por segundo, güey. No te lleva. No, no, no. Bien, tranquilo, nadando, quizás se va a un baño, carajo. No, eso ya debería estar allá, güey, en el horizonte, perdiendo tu barril. Ya estuviera flotando de muertito, güey. Andale. Hubiera estado chido, güey, si lo hubieran con tu corriente, güey. No, no. Pues sí, pero, no te digo, se ahorran algunas cosas con los diseños. Bueno, imagino que lo único que pondrías en tu mapa sería lugar de secretos para que, pues, de estas archidas, ¿no? Ah, cabrón, ya se lo comieron al de la hermandad. No, ya se lo comieron. Ahí están tus retos, si dijeran. Ajá. A ver, sin rostro, ya se lo comieron. Yo veo que tiene rostro, güey. No, ya lo sé. No saldré hasta que no esté a salvo Avésame cuando sea seguro Ya Bien, creo que ahora es seguro ¿Qué ha pasado? No lo sé Dijo que teníamos que irnos Y me trajo hasta aquí ¿Por qué no cerró? Sí, porque abrió dos veces Pues está muerto Que la madre bendiga su alma Vamos, Ali Has dicho que tenías que terminar algo fuera, ¿no? Sí, casi había terminado Solo tengo que atender unos interruptores Yo vigilaré mientras lo haces ¿Listo? Sí, vamos Cuanto antes terminemos, mejor Deja de estar abriendo y cerrando, maldita sea Es que también otra cosa Muchos van directo al objetivo Y cosas así No crees que hay tanta gente tan loca como nosotros Que andan revisando los pinches Ah, mira, corriente Y lo primero que es el instinto El primer instinto es Déjame aviento Deja, reviso la corriente Lo que no puede ser en una vida real, güey Pues exacto Podemos disfrutar los videojuegos Pero hay mucha gente más cuerda Que dice Ah, ok, ahora tengo que ir allá Y va de objetivo en objetivo No me están tonpeando tanto Así he terminado Pero el ruido atrae Así hacía yo que iba a hacer algún tipo de ruido, güey Para atraer un chingo Tú la derecha y yo la izquierda Sí Me queda poco Esa izquierda anda fallando Ese electrocuto pendejo zombie, güey ¿Cuánto da se dañe? ¿Te escopeta, güey? 911 Necesito un momento más Ya nada más veo que lo estás viendo, cabrón No estás haciendo nada, güey Tiene muchos niveles de ya casi Ya medito este, güey Falta poco Ahora mero está Ah, casi nunca uso la escopeta Dije, ah, claro uso Sí La verdad, esta parte de aquí Ha sido muy cómoda para mí ¿Ha vuelto la electricidad, seguro? Ha vuelto de momento Con este equipo tan viejo y hecho una mierda No puedo prometerte nada Entiendo Yo ya me voy ¿Vienes? No Este lugar es seguro ahora, ¿verdad? Me voy a quedar aquí Para asegurarme de que no se viene abajo En cuanto me despiste Ha recibido un aguatuendo Vete para tus reservas Ahora eres un aliado Írtela al hijo, güey Oh, eh, al hijo Bueno, no sé si podría dormir aquí Con el Pues no creo que los zombies sean muy calladitos Pero Te entiendo O sea Es atuendo de desconocido Atuendo de TheFollowing ¿Dónde? En atuendos Hasta abajo En Crane Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Abajo el de las El de las playeras De De países Atuendo aliado Atuendo desconocido Ah, está chido Tiene como como flash Híjole La pretesa Ah, qué cara Diseño Herramienta eléctrica Lo agarraste Donde avientan Los dardos Eh, pero ¿La ballasta qué juego? No sé Creo que es por rango Ahorita En teoría Pues en teoría Ya debemos de tenerla Ya Ya somos aliado Nomás no sé No sé No sé qué pedo Pero ya nos la tienen que dar Por ahí En algún En alguna parte ¿No te dices que te tenías que ir? ¿Ya guardaste? ¿Ya agarraste el diseño Antes de que te vayas? Sí 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 ¿Sí agarraste el diseño? Estaba aquí Diseño Herramienta eléctrica Ajá ¿Era azul o qué será? Ni puta idea Es moradita Pues El martillo divino Y filo celeste Es el mejor diseño Que nos han dado Hasta ahorita Y es lo que vamos a utilizar Yo creo que sí Sí güey Da nivel 2 Electricidad Y fuego a la vez Se aumenta como 400 de daño El arma No Y luego las armas Que nos da El DLC Cuando se nos empiecen a acabar Vamos a hacer DLC Pasamos 3 veces Hasta donde podamos Y ya güey Nos dan más Es cierto Y conforme vaya Nuestro nivel Eso es chido Sí Si subimos de nivel Nos dan las mamas Vergas Pero como ahorita Tarda como 6 Reparaciones Pues no güey Es que Podemos pasarnos Pezito a la campaña Güey Sí No es que amigo Este ¿Mañana vas a poder? Sí Pero como quieras No sé Lo que pasa es que Pasamos mañana Voy a viajar Todo el día ¿Cuándo es eso? ¿El jueves? Pasamos mañana güey No el jueves Está bien Y el martes Ah no Pero mañana Miércoles No sé güey Es que No me acuerdo Creo que no mañana No no sé Cupover No se me hace que mañana Voy a ir a A ver la de Antman Se me hace con mis hermanos El miércoles Y el jueves Y el jueves Tú Aquí ya la van a sacar ¿Cómo? Aquí ya la van a sacar Del cine Sí Acá también güey Puedes decirle a mi hermana Que qué onda Y no no Sí ya Ahora sí ya No más nada No más nada No más nada